¿Qué tal amigos de Erizo México? Uno de los datos más importantes sobre los erizos es el cambio de púas. Este sucede paulatinamente alrededor de toda su vida. El primer cambio de púas se puede llevar a cabo al mes y medio de nacido. El segundo es más o menos a los tres meses. El tercer cambio de púas puede ser entre los cuatro y cinco meses. Después hay uno más a los diez meses y por último hay uno que es al año. Es muy importante que recordemos que este es un proceso normal en estos animalitos y que puede que tengan cierta irritabilidad. Por lo que nosotros recomendamos que mientras tú veas que él está en su cambio de púas no lo toques ya que puede llegar a ser un poco doloroso. También puedes aplicar aceite de jojoba sobre su piel o puedes hacer baños de avena. Solo es cuestión de que pongas a remojar en un poco de agua avena y después le pongas esa agua sobre sus púas a tu erizo. También es muy importante saber que esto es totalmente normal. Erios pueden llegar a tirar hasta diez púas al día y el proceso de cambio de púas puede durar de entre cuatro y cinco días hasta dos o tres semanas, dependiendo de cada erizo. Si tienes alguna duda no olvides dejarla aquí en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justicia Mandejano. Hasta el próximo Erizo Tip.